Cinco minutos tenemos el primer tiempo, ahí están problemas. La selección de Canadá en el arranque del partido porque Uruguay tiene una bola interesante para poder colocar sobre el arco que defiende el guardameta Porjan. Está Cáceres obstaculizando la probable trayectoria de la pelota en la visión que tiene el guardameta canadiense de la Cruz para acomodarla. Se animará el siete, irá Nico para entrarle de pierna derecha por afuera de la barrera. Veremos, una, dos, tres, cuatro, cinco camisetas de Uruguay en el área de la Cruz para pegarle. Viene Nico, tiró, golazo, gol, gol, gol de Uruguay Nico de la Cruz. Y se animó nomás para darle con un chanfle exquisito de la interna de pie derecho. Por afuera de la barrera voló el largo Porjan, no llegó el guardameta experiente que tiene Canadá. La puso casi en el ángulo superior izquierdo. Y Uruguay a los cinco minutos en Bratislava pasa a ganar el partido. ¡Qué bien que viene que a balón parado con lo que pesa en el fútbol de hoy tengamos un especialista! No hayamos encontrado a Nico de la Cruz, se haya animado para pegarle y para ponerla en el arco Uruguay 1. ¡Ganada cero! ¡De la Cruz lo hizo! Notable ejecución de la Cruz con chanfle por afuera de la barrera, cuando tal vez esperaban otros ejecutantes del equipo uruguayo. ¡Qué importante para el equipo celeste, después de haber perdido con Irán, empezar ganando este encuentro! Notable remate de la Cruz, brillante ejecución para poner la pelota arriba, sobre el parante izquierdo del guardameta, para que Uruguay a los cinco minutos encuentre la ventaja. ¡Qué importante es tener un ejecutante de balón parado de la Cruz como en River, la manda a guardar! Es otro golazo del Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, Will 470A con un equipo de otro planeta y con el relato del mundialista Marcilo Sanzo. Martín Cáceres va tocando para Valverde, Valverde para Martín Cáceres y este para Sebastián Cáceres, que juega por el sector izquierdo de la saga central. La bola a De la Cruz, De la Cruz a Sebastián Cáceres, presionado ahora por el número 11 Larín, toca para Roger, Roger entregando por el medio para De la Cruz. De la Cruz saliendo con Suárez, Suárez la rebota para que venga de frente Ventancur, se desprende por la derecha Varela, va a venir para Varela, tiene campo, como para poder ir en el puesto del ocho, apertura Canovio, corre contra la marcación de Miller, tira afuera, muy bien el cuatro, lateral que va a tomar el conjunto compatriota. La lucha de la clase trabajadora es una conquista para todos y todas, va a seguir construyendo tu organización sindical, fue Spitzel. Camiseta, pantalón y medias negras para Canadá, camiseta celeste, pantalón y medias blancas para Uruguay, acá Suárez, centro de Suárez, ¡Arwin! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo, Darwin Núñez! Pelota que vino para Suárez, les vengo diciendo, hoy jugando más de asistidor, hoy con la cabecita levantada, hoy poniendo la bola donde él quiere, porque la verdad la está poniendo donde él quiere, preciso, milimétrico, el goleador histórico de la selección reconvertido para que Darwin de 9 marcara los tiempos, se elevara, cabeceara de piche al suelo y la metiera abajo, contra el paro zurdo del guardameta Borjan, le viene bárbaro a Darwin Núñez, le viene bárbaro a Uruguay a encontrar esta alternativa, 33 minutos, Suárez que los hace, también ahora los da, ¡2 a 0! Notable el trabajo de Suárez elaborando juego, un poco más retrasado, esta vez bien por derecha, la colocó hacia el medio y por fin, pudo rubricar Darwin Núñez, ojalá que esto le dé la tranquilidad necesaria para desarrollar su juego, al finalista del Liverpool de Inglaterra, que la cabecea bien hacia abajo, sobre el parante izquierdo del arco que la viense para poner este 10 a 0, que tranquiliza. Señores, la tercera fue la vencida, tercer pase del sueño de Suárez para Darwin Núñez, este sí, la terminó de culminar un frentazo notable, se elevó más magnífica, puso el 2 a 0, empieza a sentenciar el partido Uruguay. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M con un equipo de otro planeta, con el triángulo del Mundial Qatar 2022, Anzó, Tasilbeira y Veiga.